Datos 2.0 Un pueblo libre y jamás, nunca retrocederemos a la época oscura del coloniaje ni del vasallaje. El pueblo de Bolívar y Chávez acompaña al presidente Maduro en la defensa de la independencia. Están marcadas las páginas de nuestra historia y hoy ustedes, jóvenes, mujeres, hombres, adultos, están marcando una página más en la historia de la independencia de Venezuela. Estamos en perfecta unión, cívico-militar, defendiendo la independencia y defendiendo la soberanía. A marchar pueblo de Venezuela, a marchar pueblo de Caracas, con el presidente de la República, el primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moro. Datos 2.0 El pueblo comunicador en la red.